¡Hola! ¡Buenos días, mis niños! El día de hoy vamos a hacer un lindo árbol. Y con sus hojitas en el piso cayó también. ¡Hola! ¿Cómo están, mis niños, hoy? Vamos a hacer unos lindos arbolitos. Vamos a ocupar nuestra hoja con nuestros cuatro círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Y una hoja blanca. También vamos a ocupar pega, tijeras. Y nuestra pintura, pintura negra, pintura de muchos colores. Y nuestro pincel. Muy bien. Vamos a empezar pintando cada uno de nuestros círculos de varios colores diferentes. Ya les enseño. Voy a escoger primero los colores amarillo y naranja. Paso número uno. A pintar nuestros círculos. Empecemos. Mojo mi pincel. Le echo un poquito de pintura amarilla. Así. Y empiezo a pintar mi círculo. Así. Muy bien. Ahora le voy a poner un poquito de naranja. Así. Pueden. Ustedes pueden mezclar los colores. No hay problema. Un poquito de naranja aquí. Y vuelvo con el amarillo. Aquí. Así. Ahora voy a pintar mi otro círculo de color rojo. Rojo y rosado. Así. Y era un poquito de rosado. Así. Muy bien. Recuerden que dentro de la hoja pueden mezclar los colores. Muy bien. El de arriba lo voy a pintar en beige y rosa. Beige, rosa. Y así voy a ir coloreando cada uno de mis círculos con dos colores diferentes. Muy bien. ¡Qué bonitas! Vamos a esperar a que se seque para poder recortar con tijeras. Muy bien. Ahora que ya se secó, vamos a recortar cada uno de nuestros círculos. Recuerden agarrar bien las tijeras. Y vamos a seguir las líneas negras para ir recortando. Arriba, abajo, arriba, abajo. Como un pajarito que quiere comer. Am, am. Pero sin cerrar directamente todo el pico. Sino que así. Am, 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 am. Miren. Am, 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 am. Vamos a ir siguiendo las líneas negras. Am, 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 am. Y así vamos a ir recortando cada uno de nuestros circulitos. Am, am, am. Muy bien. Ya vamos a tener el primero. Así. Excelente. Muy bien. Ya los cuatro círculos están listos. Muy bien. ¿Recuerdan la hojita que usamos para recortar? Pues la vamos a usar casi toda. Porque los espacios que quedaron blancos, los voy a recortar así, con mis deditos. Y voy a pintar solo algunas partes. Estas. Muy bien. De lo que nos sobra en nuestra hoja, voy a abrir mi pincel. Y voy a pintarlas también. Así. Así. Aquí también. Y voy a ir pintando cada una de las hojitas que tengo libre. Muy bien. ¡Tatán! Excelente. Una vez secas, las voy a ir recortando así, con mis deditos. Eso se llama rascar. Así. Muy bien. Voy a ir rasgando mis hojitas. Así. Con mis deditos. Muy bien. Y estas van a ser las hojitas caídas de nuestro arbolito. Miren, muchas hojitas secas ya, que se han caído de nuestro arbolito. Un lindo arbolito que vamos a hacer. Muy bien. Así. Eso. Tenemos muchas hojitas listas para pegar. Ahora, vamos al paso número dos. ¡Cling! En nuestra hojita que tenemos en blanco, vamos a pintar un lindo fondo. Yo lo voy a pintar como un lindo atardecer. Con rojo, amarillo y rosado. Y anaranjado también. Voy a empezar con un rojito. Así. Muy bien. Luego voy a ir un poquito más claro. Con un rosadito. Así. Muy bien. Ahora, voy a poner un poco de amarillo. Así. Así. ¡Qué bonito! Vamos a hacer un lindo, lindo atardecer. Y voy a ir pintando toda mi hojita. Muy bien. Una vez seco, voy a pintar mis lindos troncos con pintura negra. Así. Agarro un poquito de negro. ¡Chuc! Y voy a ir pintando unos lindos troncos. Así. Voy a hacer uno pequeño. Uno más grande. Estos van a ser mis lindos arbolitos. Muy bien. Así. Y estos serán nuestros lindos troncos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la etapa número 3. Miren qué bonito. Vamos a agarrar, ¿se acuerdan de nuestros circulitos? Los vamos a arrugar así. Miren. Miren cómo quedan de arrugaditos. Parecen muchas hojitas. Miren. Agarramos la otra. Y la arrugamos así. Como que se quiera embotar un papel. Y luego la vuelven a abrir. Y les va a quedar bien arrugadito. Así. Y así vamos a hacer con todos nuestros circulitos. Y vamos a ir pegando todas las hojitas de nuestros arbolitos con nuestra pega. Muy bien. Miren. Voy a empezar con esta. De hecho pega. Así. Muy bien. Y la voy a pegar aquí. Ya tenemos la primera. Eso. Y así voy a ir pegando cada una de nuestras hojitas encima de los troncos. Así. Muy bien. Les arrugo un poquito para pegar también. Así parecen más hojitas. Y así. Miren que lindas todas nuestras hojitas. Muy bien. Lo vamos a pegar más aquí. Así. Y ahora vamos a pegar las hojitas que habíamos rasgado abajo. Porque se han caído las hojitas de nuestros arbolitos. Vamos a pegar mucho hacia aquí abajo. Muy bien. Ahora sí ya terminamos. Miren que lindos nuestros arbolitos en el atardecer que han botado sus hojitas. Bien. Por último vamos a encuadrar nuestra hoja. Hacer un lindo marco negro con ayuda de nuestro pincel. Vamos a rellenar de negro nuestro pincel. Y vamos a hacer un lindo marco. Así. Yo puse una hoja que ya no ocupaba abajo para que no se manche la mesa o el piso o el lugar donde lo estén haciendo. Hacemos un lindo marco así. Muy bien. Y marcamos toda la hoja. Y va a quedar muy lindo. ¡Excelente! ¿Y saben qué? Ahora vino mucho viento. Mucho viento. E hizo caer hojitas de los árboles. Entonces si aún tienen más hojitas. Vamos a dejarle caer las hojitas que botó el viento. Así. Y vamos a hacer como que estas hojitas están cayendo. ¡Excelente! Así. Mucho viento que hizo caer nuestras hojitas. Muy buen trabajo. Miren qué lindo que quedó. Ahora es tu turno. Sé que lo vas a hacer súper bien. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!